Ni duda cabe que la presente edición de la Champions League está resultando histórica para la CONCACAF. La presencia de hasta tres futbolistas de esta maltratada zona, ninguno de ellos mexicano por cierto, ratifica la sensación de que poco a poco ha ido avanzando y mejorando su nivel. La temporada 2019-2020 está por terminar y tenemos el once ideal de la temporada de jugadores de CONCACAF en Europa, aquí en Cali Arena. Tres de los cuatro equipos que están en semifinales de esta Champions League, con excepción del Lyon, tienen a un futbolista de CONCACAF en sus filas y no son jugadores cualquiera, porque Keylor Navas, el costarricense, Tyler Adams, el norteamericano y también Alfonso Davis, el canadiense, han resultado fundamentales para tener a sus equipos a las puertas de la gran final de la Champions League. Pero no han sido los únicos jugadores de CONCACAF exitosos en esta temporada, si les parece. Entonces, empecemos haciendo justicia con el cuadro de honor de aquellos futbolistas de CONCACAF que han salido campeones, empezando, obvio, con Keylor Navas, que esta temporada ganó Liga, Copa, Copa de la Liga y ojo, que puede llevarse todo si llegara a ganar la Champions League también. En Canadá tenemos a Alfonso Davis con la Liga y la Copa, es decir, Bundesliga y Pokal en Alemania y ojo, que va por el triplete también. El mexicano con el corona, tremenda temporada, gana la Liga y la Copa se queda a poquito, se quedó en la final de la Copa de la Liga también con el Porto. Milan Borjan, el portero de la Estrella Roja o de la Estrella Roja de Belgrado, es también campeón de Liga en Serbia. Mariano Díaz, dominicano, campeón de Liga con los pocos minutos que tuvo en el Real Madrid e Irving Lozano, así haga su temporada, pero al final de cuentas también campeón de la Copa Italia. Ahora sí, si les parece, vamos a escoger al once ideal de la temporada, pero lo vamos a hacer juntos, así que ayúdenme. Con el regreso de Memo Choa al fútbol mexicano, no hay demasiadas alternativas para suplente de Keylor Navas. Además, tenemos eso sí, a Milan Borjan, el arquero de la Estrella Roja que recibió más goles que nadie en la Champions League, pero ojo, porque también realizó más atajadas que cualquier otro portero en la gran competición europea. Así que se lo dejo a ustedes, Borjan o Keylor Navas. ¿Keylor Navas? Bueno, excelente decisión, así que ya tenemos portero. A los 19 años, Serginio Dest apareció de la nada para convertirse en uno de los laterales derechos más cotizados del mundo. Contra él tenemos a DeAndre Yedlin, que este año en el Newcastle tuvo una temporada más bien discreta. Con mi poder de telepatía, intuyo que ustedes están escogiendo a Serginio Dest. Así que ya tenemos también lateral derecho. Este es más complicado porque de un lado tenemos a Michael Héctor, el futbolista de Jamaica, que asciende con el Fulham y del otro lado a Néstor Araujo, que casi desciende con el Celta de Vigo. Sin embargo, aunque Héctor fue importante en el ascenso del Fulham, la verdad es que Araujo lideró todos los departamentos estadísticos defensivos de un maltrecho Celta. Así que, sí, las estadísticas no mienten, ahí están, y ustedes tampoco. Por lo tanto, Néstor Araujo, por los pelos, está como titular en este once ideal. Su compañero en la central puede ser Anthony Brooks. Brooks, buena temporada del Wolfsburg, tanto en Bundesliga como en Europa League. O también Edson Álvarez. Cierto que Edson Álvarez, cuando jugó, lo hizo casi siempre como mediocampista, pero es que en esa posición no tenía chance Edson. Así que vamos a ver si tiene chance como defensa central ante el líder de la defensa del Wolfsburg. Así que, tienen razón. La verdad es que tienen razón. Edson Álvarez tuvo una primera campaña ciertamente decepcionante en el Ajax. Así que Brooks junto a Araujo en la defensa central. Alfonso Davies literalmente no tiene competencia en el puesto de lateral izquierdo, no en jugadores de CONCACAF. Pero podemos hablar de Michael Murillo, lateral derecho, que llegó a mitad de año al Anderlecht y que el equipo estaba teniendo la peor temporada de su historia y levantó desde que llegó el lateral derecho panameño. Así que podría jugar por izquierda si ustedes así lo deciden, porque fue muy bueno lo que hizo en el Anderlecht. ¿No? ¿No los convencí? Bueno, entonces Michael Murillo, suplente de lujo en nuestro once ideal, encabezado por Alfonso Davies para acabar con la línea defensiva. Vamos ahora al mediocampo y empecemos por el contención, donde tenemos como opción a Weston McKinney, un Schalke en un Fir, donde se destacó mucho el joven de ahora ya 20 años, donde se afianzó como titular y donde además lideró tanto en recuperación de balón como en generación de jugadas ofensivas. Del otro lado tenemos a Eric Gutiérrez, que básicamente fue suplente en el PSB, más allá de que sí logró tener muchos minutos en competiciones europeas. Como aquí en Cali Arena me doy cuenta que no juzgamos con el corazón, sino con los hechos, tenemos que reconocer que Weston McKinney es el mejor contención del año en CONCACAF en el fútbol europeo. Este es probablemente el duelo más apretado de todos, porque ninguno fue titular indiscutible en su equipo, pero ambos tuvieron cierta importancia, Héctor Herrera con el Atlético de Madrid, el muy joven Tyler Adams con el RB Leipzig. Al final de cuentas se enfrentaron, aunque tiene mejores números Héctor Herrera a lo largo de la temporada, cuando se enfrentaron, Tyler Adams fue decisivo. ¿Qué opinan? Unos dicen que Adams, otros dicen que Herrera, así que no se preocupen, voy a decidir yo, y es que el gol de Tyler Adams con el que elimina al Atlético de Madrid fue demasiado importante como para olvidarse de él en este once ideal. Para completar el medio campo ideal de CONCACAF en la temporada, tenemos dos opciones, una defensiva y otra ofensiva. Por un lado tenemos a Jonathan David, campeón goleador de Bélgica, lo que le llevó al Lille a partir de la temporada que está por empezar. Y por otro lado, Andrés Guardado, que capitaneó como siempre a un Betis que fue un poquito a la deriva esta última temporada. Así que apuestan por el fútbol ofensivo y es que sí, ni duda cabe, si el Lille compró a Jonathan David, quiere decir que lo va a vender, si es que han visto ustedes episodios anteriores de Cali Arena, en un par de años, 10 veces más caro de lo que cuesta ahora. Vámonos a la delantera, empecemos por extremo derecho y ahí tenemos a Tecatito Corona, que fue una de las figuras, si no la figura del Porto, que lo ganó casi todo esta temporada en su país. Además fue sublíder en asistencias en la Liga Portuguesa. Del otro lado tenemos a Leon Bailey, que ojo, metió más goles que Corona, pero la verdad es que tampoco fue titular indiscutible, ni mucho menos en el Bayern Leverkusen. Así que, ¿ustedes tienen la decisión? ¿Tecatito Corona? Bueno, no me opongo. Ahí tenemos entonces a Jesús Manuel Corona como extremo por derecha, más allá de que ciertamente jugó como lateral derecho muchísimos partidos. Para el extremo izquierdo tenemos a dos candidatos norteamericanos. Por un lado, Christian Podesec, que acabó siendo fundamental en el Chelsea, empezó flojo, pero termina siendo segundo lugar del equipo en asistencias y también en goles. Del otro lado, camino ya a sustituirle en el Borussia Dortmund. Gio Reyna tuvo una gran temporada en el Dortmund, con pocas apariciones como titular, pero dando muchas muestras de su calidad cada vez que Gio Reyna, de 17 años, ingresó de cambio. Bueno, aquí sí, la decisión era bastante fácil. Christian Podesec, una de las grandes estrellas de CONCACAF en nuestro once ideal. Y para el puesto delantero tenemos a dos candidatos mexicanos. Por un lado, la temporada de ensueño de Raúl Jiménez y por el otro, la temporada de pesadilla de Chucky Lozano. Alternativas, tres y cuatro, podrían ser Diego Lainez y Mariano, pero ambos fueron jugadores inéditos en el Betis y Real Madrid respectivamente. Así que, sí, escogieron bien. Y los que piensen que Raúl Jiménez no tendría que estar en este once, se pueden ir ya inmediatamente a otro canal. Y para cerrar, escojamos director técnico, porque por un lado tenemos a un Javier Aguirre que tenía a un totalmente sentenciado Leganés y estuvo a punto de salvarlo, aunque finalmente se quedó a un suspiro de hacerlo. Por el otro lado, Jesse March del Red Bull. No olvidemos lo que hizo este equipo, no solamente ser campeón, como casi siempre en Austria, sino realmente enamorar en la fase de grupos de la Champions League. Sí, la decisión es difícil, pero estoy de acuerdo con ustedes. Jesse March está llamado a convertirse en uno de los técnicos de referencia en el primer nivel del fútbol europeo. Queda configurado el once con la presencia de un inamovible tico, dos cadadienses, tres mexicanos y hasta cinco estadounidenses, más el director técnico. ¿Esto debe de preocuparle al fútbol mexicano? No es mi intención hacer un llamado a la histeria, ni mucho menos. Simplemente darle honor a quien honor merece y reconocer que ahora mismo, CONCACAF es más que el fútbol mexicano. No empieza y termina en México, como muchos otros creen, y hay mucho talento. Tan es así que vamos a ver la lista confeccionada a través de la fuente Transfer Market, que es muy confiable, de los doce jugadores que más valen ahora mismo del área de CONCACAF. Y en el número doce está Tyler Adams. En el número once, Giovanni Reina, que irá subiendo, créanme, escalones. Es Héctor Herrera, que por su edad ahora mismo ya es el lugar número diez de jugadores más cotizados de CONCACAF. En el número nueve está Serginio Dest. En el número ocho, Weston McKinney. Ojo que ya llevamos cuatro norteamericanos en la lista. Jesús Corona vale lo mismo que McKinney ahora mismo, veinte millones de euros, según Transfer Market, es el séptimo lugar. Jonathan David en sexto. Irving Lozano, que ha ido depreciándose desde la llegada de Gennaro Gattuso al Napoli. No ha sido una buena temporada. Leon Bailey está por encima de él ahora mismo. En cuarto lugar, Raúl Jiménez, que por cuestiones de edad no está más arriba. Es el tercer jugador de CONCACAF más cotizado. Cuarenta millones de euros. Y en primer lugar, empate entre Alfonso Davies y Christian Podesec. Seguramente el canadiense, tras la Champions que está haciendo el Bayern, incrementará su valor aún más. Ahora, lo que nos trajo a reunirnos aquí es el gran logro de Keylor Navas, Tyler Adams y Alfonso Davies. Meterse a las semifinales de la Champions League solamente está al alcance de un número aproximado de cincuenta y cinco jugadores, ¿no? Entre titulares y suplentes. Y miren, esta es una lista que aún tenemos que actualizar, ojo, cuando se jueguen las semifinales de esta semana. Pero en los últimos diez años se han metido cincuenta y dos futbolistas españoles distintos a semifinales de Champions League. Cuarenta y tres brasileños, treinta y seis alemanes, treinta y tres franceses. Listas que en dos mil veinte tendrán muchos nuevos integrantes, sobre todo Alemania y Francia. Inglaterra veinticuatro, Países Bajos dieciséis, Italia quince, Portugal once, Bélgica diez. Les repito, estamos hablando de la cantidad de futbolistas que cada país ha aportado en los últimos diez años a las semifinales de la Champions League, que no las juega cualquiera. Croacia ocho, Serbia seis, Camerún y Colombia cinco, Ghana, Polonia y Uruguay cuatro, Costa de Marfil, Dinamarca, Gales, Marruecos y Turquía tres, Bosnia, Chile, Corea del Sur, Escocia, Grecia, Irlanda, Kenia, Nigeria, Perú, República Checa, Senegal, Suecia, Suiza y Venezuela han aportado dos. En esta lista todavía hay que actualizar cuando se jueguen las semifinales todos aquellos jugadores que estén por primera vez jugando una semifinal de Champions, que serán varios, sobre todo por la presencia de Lyon y del Arbe Leipzig. Lo cierto es que más allá de la ventaja obvia que tienen las nacionalidades con pasaporte comunitario, México, aún dentro de los extracomunitarios, está bastante rezagado en este sentido con apenas una aportación. Javier Hernández. Me da mucha pena y la verdad soy malísimo para suplicar, pero por favor suscríbanse, no me queda más remedio que hacerlo. Dejen sus comentarios, denle like al video si es que les gustó, activen la campanita, pero sobre todo suscríbanse. Yo era uno de ustedes que veía videos que me gustaban, pero me daba flojera suscribirme y la verdad no es tan difícil y ayudan bastante a los canales cuyo contenido les gusta. Así que háganlo y entonces sí, nos vemos aquí mismo la próxima semana. Chau!